bienvenidos al seminario de top terapia sobre el curso online super papis y super mamis estoy aquí con Ainhoa Corbera con Corín Dorotea Ats y con Alba Peña ellas han creado un curso online como os decía de super papás y super mamás donde vamos a aprender muchísimas cosas lo primero que necesitan las familias para encontrar la armonía vamos a hablar de cinco superpoderes que es una cosa que a mí me llama mucho la atención no sé qué será qué beneficios nos puede aportar este curso bueno y ahora nos explicarán ellas un poquito de dónde surge lo primero esta idea de hacer este curso online bueno hola este curso surge pues después de muchos años trabajando con papás y mamás desde top terapia pues nos dimos cuenta de que bueno íbamos trabajando con ellos lo importante que era que ellos estuvieran también fuertes no y tuvieran mecanismos y aconsejarles cómo cómo funcionan en casa pues decidimos hacer una charla una charla con todos estos padres y las charlas tuvieron mucho éxito y acabamos decidiendo puedes hacer un curso de esta charla y ahí surgió la el curso super papis super mamis porque súper pues en realidad sabemos que estar con niños en casa y trabajar la combinación de estos dos esto es muy difícil casi casi necesitas un súper poder para poder abordar todo y en realidad lo que queríamos es empoderar a las familias los padres que se sienten empoderados para poder llevarlo todo y bueno yo lo sé de forma personal porque en casa también trabajando yo todo el día y tengo tres niños combinar estos dos es bastante difícil y bueno cuando vi que hay noa y alba estaban escribiendo este curso yo quería formar parte porque esté de primera mano que tan difíciles y he leído todo lo que ellos habían escrito y lo he aplicado en casa también y he notado un cambio bastante grande y pues bueno ahora también me siento super mamí muy interesante la idea era que un poco a través de esta charla que vimos que era tan importante llegaba tanta gente que al mismo tiempo pudiéramos crear algo que de la misma manera estuviera llegando más a muchas más familias y lo que sí que vemos es que sobre todo lo que más nos falta casi casi es tiempo para poder llevar a cabo todo aquello que queremos hacer con nuestros hijos entonces pensamos qué podemos hacer para que los papis que no pueden no pueden venir pero sin embargo están súper implicados con la crianza de sus hijos puedan tener no técnicas o consejos sobre cómo sobrellevar mejor todo esto y de ahí la idea de sobre todo también de corinno de crear algo que pudiera guiar a todas estas familias poquito a poco para sobrellevar mejor el día a día y aquí el curso lo que vemos también muchas veces es que trabajamos en terapia más con los niños pero que en realidad si toda la familia tendría más paz y armonía todo este tema de terapias iría mucho más rápido a veces hay también dificultades en casa y si eso ya no estaba no estaría iría mucho mejor y de qué se trata el curso en qué consiste que vamos a aprender nos podéis hablar un poquito de ideas de ahí para que sepamos el curso lo hemos organizado en los cinco superpoderes y lo que hacemos es bueno hablamos de tener superpoder le llamamos el conocimiento el segundo comunicación el tercero amor el cuarto tiempo y el último le llamamos el superpoder secreto porque es uno de los más importantes y ellos os pedimos que bueno que una vez veáis el curso ya descubrir cuál es has dicho que el primero es el conocimiento conocimiento que entendemos como conocimiento que es el conocimiento como superpoder pues lo que lo que una cosa que bueno yo como madre también me ha ayudado mucho el organizar también este curso porque hemos hablado de niños que vienen a terapia pero este curso es válido para niños que no vienen a terapia en familias normales pero eso con poco tiempo con dificultades a veces que puedan surgir en el día a día pues también va muy bien y el primer poder el conocimiento se trata de conocerse primero uno mismo como padre no quién eres tú de dónde has venido no cómo ha sido tu trayectoria también como niño no más y otra infancia como han sido tus padres porque eso te va a influir te está influyendo seguro en cómo eres tú habrá como como mamá o como papá que que has interiorizado no qué vivencias has interiorizado tú de tus propios padres que a veces las harás y serás inconsciente de que las estás haciendo y a veces de manera inconsciente a las cosas que no te das cuenta aunque que estás haciendo y es un poco al conocer de dónde has venido de un poco para esta historia como como niño y luego como padre si la idea es que como padre o sea tengamos la capacidad de autoconocernos un poco más y al final nadie nos ha explicado como ser padres o madres pero sin embargo en todas coincidimos porque todas somos madres y también te hablas tú también eres mamá y coincidimos en que es eso no es una labor que nadie nos ha explicado y que es de más no es muy difícil pues pensamos que para poder aplicar cualquier tipo de pauta o técnica concreta específica para que el día a día vaya mejor tienes que antes haber hecho un poco de mirada hacia tu interior y ver un poco cuál ha sido tu historia de vida no sólo como niños sino eso no qué padres he tenido que me gusta recoger de lo que me han amortado mis padres qué cosas me gustaría hacer diferente o sea replantearte un poco y sobre todo lo que decía Inoa el ser conscientes porque si somos conscientes de lo que hemos vivido te permite coger las piernas básicamente e intentar en cada momento antes de actuar de forma impulsiva parar un momento y tomar una decisión es primordial y el ser consciente también te permite conocer qué es lo que tú perdiste o qué quieres en realidad poner o imponer en tus hijos porque tú no lo viviste por ejemplo yo yo siempre de niña he querido montar caballo pero bueno yo creo que no había recursos pero me han dicho que no que no no he podido y pues cuando yo tuve mi hijo tenía que montar caballo y mi hijo ahí en la lluvia llorando encima del caballo y pobre no era 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 mi idea pero yo no era consciente yo pensaba que claro montar caballo es muy divertido pero eso a mí me gusta no a mi hijo y pues ser consciente es un súper poder me ha encantado el súper poder del conocimiento y parece una cosa súper lógica y súper sencilla y el pararte a pensar así pues a veces no lo hacemos y parece algo que tiene que entrar de cajón muy interesante vale y ahora el segundo poder que teníamos era el conocimiento comunicación 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 conocimiento comunicación la aplicación porque este poder también pensamos que es súper importante porque todo el día nos estamos comunicando no sólo con nuestros hijos sino con todo el mundo pero no nos paramos a pensar muchas veces qué es lo que estamos comunicando y es simplemente también dar estrategias para darnos cuenta de qué es lo que estamos diciendo ahí no ha ponido un ejemplo que ahora os lo puede contar con su hija que es muy evidente del poder de la comunicación sí yo es que bueno ahora ahora pienso que fuerte pero me pasó cuando era cuando mis hijos eran más pequeños yo he tenido un hijo que siempre le gustaba comer fruta y comería fruta sin ningún problema y la otra me costaba mucho y no le gustaba la fruta y yo no paraba de decir esto mismo con mis amigos con mis padres oye qué pasa que éste come mucha fruta y no le gusta la fruta y un día pensé a ver a ver a ver si esto puede puedo estar yo influenciando entonces lo que hice fue cambiar el discurso y empecé a decir pues que a los dos les gustaba mucho la fruta y fíjate cómo le gustan las manzanas y los plátanos y de repente mi hija que no comía nunca fruta empezó a comer más fruta y estoy segura que fue por este cambio de chip no porque al final lo que tú dices ellos lo van chupando y al final ellos crean su identidad con cosas que tú le estás diciendo no y y también con lo que muchas veces nos damos cuenta que al final del día las cosas que nos transmitió a nuestros hijos son más todo aquello que tienen que por hacer sus responsabilidades que no tanto las cosas bonitas que también veo en ellos no y siempre le decimos a los papis y a los mamis y a nosotras mismas que al final del día casi casi puedes hacer el ejercicio de decir a ver le he dicho o sea el número de responsabilidades que le mandado para hacer han superado como creces el número de cosas bonitas que también le he dicho a mi hijo entonces hay un desbalance importante entonces ser conscientes no solo de lo que decimos sino como le decimos porque es lo que dice todo nuestro autoconcepto si yo no todo igual que a veces pasa un día y voy en realidad solo he dicho consignas pues recoge la habitación ayúdame aquí ven y que también podría por ejemplo explicar algo de mi vida cómo ha sido mi vida y que me hagan preguntas después yo hablo con ellos sobre cómo ha sido su día y que haya más una conversación en vez de una suma de consignas de órdenes sí que también es importante pero que sí y esperar a la respuesta también no que es súper importante me habéis hablado del conocimiento de la comunicación y vamos a por el tercer superpoder que es más bonito el poder del amor pero que es el poder del amor que vaya que vamos a aprender en el curso de del amor del poder del amor bueno justamente lo que hemos querido en este superpoder es un poco estructurar un poco más que es esta idea global de amor porque es algo muy bonito que se da por hecho que en una familia tiene que haber amor o que se puede palpar no en el ambiente pero sin embargo son los pequeños detalles los que nos pueden ayudar a crear como esa atmósfera y en el poder del amor justamente de lo que os queremos hablar y os vamos a hablar es de cómo hablar más en positivo que a veces estamos acostumbrados a expresar mucho ya cuando ha pasado algo pero no no a decir lo que sentimos simplemente porque sí cuando las cosas van bien pues un poco el cómo poder dar muestras de afecto más allá de lo típico que reconocemos como un beso una caricia un abrazo cómo poder dar muestras de afecto a nuestros hijos y sobre todo también ser conscientes del impacto que eso tiene para ellos y del impacto que también tienes y no está presente no en este poder nos nos encontramos muchas veces como adultos se habla mucho de a nivel de pareja como tenemos que cuidar la relación como tenemos que hacer detalles románticos no para ir y trabajar en la relación y en la relación con los hijos a veces nos habla más de eso no se habla tanto de eso pero es un poco la idea está de encontrar momentos para poderse abrazar para poder ser un te quiero y lo importante que es no también con ellos si ese momento es este súper poder y nos entramos para pensar qué podemos hacer en él durante el día para para demostrar a nuestros hijos que le queremos un montón súper poder del tiempo que consiste que vamos a aprender bueno en el en el curso de súper padres y súper madres nosotros abordamos el tiempo desde diferentes sí exacto ahora no puedo no tenemos ese tiempo pero sí puedo explicar que que en realidad el tiempo es muy difícil hoy día todos tenemos mucho trabajo y tenemos muchas cosas que gestionar a la vez y entonces a veces también cuando yo sueño despierta me encantaría tener otra 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 ocurrima que podría ayudarme a gestionar mi casa el trabajo y todo a la vez y tendría otra persona para repartir pero no tenemos ese esa otra persona y por eso tenemos que como con lupa ver nuestro día a día y una cosa que sí puede explicar que tener una estructura en el día y planificar tu día muy bien es un muy buena idea de implementar en casa para así utilizar el tiempo que tienes lo mejor posible y gestionar lo mejor posible y esto vamos a hablar en el curso como lo podemos hacer vamos a guiar a los padres día a día que pueden hacer para lograr de utilizar maximalizar el tiempo que tienen lo mejor posible y bueno es siempre digo en el curso no perder el tiempo cuando tienes tiempo y otra cosa que que es súper importante del poder del tiempo es que el tiempo es relativo y hay cosas que a lo mejor están encalladas en la familia dinámicas que no están funcionando bien pero como hace tanto tiempo que están allí y se nos da una montaña tan grande pensamos que no vamos a resolver pues si aplicamos estos superpoderes vemos que en dos días eso que hacía tanto tiempo que estaba ahí pues se soluciona y los niños como son tan flexibles pues cambian cambian en el momento que nosotros cambiamos y les damos las herramientas ellos cambian sin que al final el tiempo también tiene un arma de doble filo y aunque hay conductas que quedan como muy arraigadas y cuestan mucho tiempo de quitar aplicando a todos estos poderes que vamos a desarrollar con más contenido durante el curso te vas a dar en cuenta de que el tiempo en realidad puede ser tu gran amigo ahora es el gran enemigo de la sociedad pero en realidad bien estructurado todo y bien pensado una cosa muy importante que explica corin sobre todo en este apartado es que el tiempo también lo puedes estructurar mejor en función de tus valores y cuáles son como familia vuestros valores porque qué más da que tengas que lavar los platos y ahora mismo lo más importante en tu familia es que podáis sentarnos juntos a conversar sobre cómo ha ido el día entonces hacer como también un listado de valores de qué es lo más importante para vosotros cuáles son las prioridades qué es lo que os define como familia y a partir de ahí todo empieza a tener como no como más sentido y el tiempo de repente se convierte sí 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 no perder tiempo en cosas que en realidad para ti no son importantes y entonces de esta forma crear en tu estructura de día sólo en estas cosas que para ti son realmente importantes y necesarias de hacer vale y tenemos el quinto superpoder que es el superpoder secreto que no me vais a decir cuál es pero qué voy a sacar de del superpoder secreto mira el superpoder secreto es como como el queso de la pizza que lo une todo no hay pizza sin queso y es un poco eso no es el superpoder que te va a ayudar a que todo tenga sentido y que y que todo funcione muy bien no te vamos a decir cuál es tendrás que ver el curso y descubrirlo tú mismo pero poder secreto vale este curso vosotros que lo habéis hecho con tanto cariño y tanta ganas y tanta energía que que lo transmitís cada vez que habláis del curso y que suena súper interesante para quién es importante quién debe hacerlo yo por ejemplo me soy madre de tres hijos y me encanta todo lo que me decís y además me suena a los problemas míos del día a día o sea para quién para para todo el realmente cuando hacíamos el curso porque la mente humana es así y tiende como a querer limitarse en franjas de edad o en espero es que es un curso que está destinado para cualquier padre o madre y sobre todo para cualquier tipo de familia también ya no sólo pensando en niños si tienen dificultades o si no las tienen sino cualquier tipo de familia me refiero si es monoparental o si están todos los miembros o sea para cualquier persona que que tiene ese rol de cuidador no ya no de padre o madre también de cuidador de cualquier niño o sea y hasta incluso diría pues terapeutas también o educadores no que quieran saber un poco más específicamente cómo pueden guiar a papás y mamás por los que tratan a diario ser ser padre no y de ahí también viene un poco la palabra superpoderes no de superhéroes ser padres es un es un sacrificio no y si vemos un poco de dónde salen los superhéroes normalmente son son personas pues que que están sacrificando no su vida y ser padre acaba siendo un gran sacrificio entonces también para esos padres que que bueno que están haciendo un gran sacrificio pero decirles que también eres poderes que tú también puedes no y que los poderes no te los damos nosotros ya los tienes simplemente a lo mejor no te habías dado cuenta no y bueno pensamos que que os puede ayudar y como cualquier superhéroe también le pasa algo le tiene que pasar cualquier incidente y así de pronto tiene sus superpoderes también aunque lo lleva dentro a veces no hacer cursos leer libros nos ayuda a contactar con este superpoder que o superhéroe que ya llevamos adentro y bueno también respondiendo a tu pregunta no para quién yo durante las vacaciones que tuvimos después de haber terminado todo el curso online he aplicado los cinco superpoderes y he visto también que cada vez que había un conflicto en la familia o que había algo que no iba muy muy bien ha fallado uno de los cinco poderes y pensé en realidad siempre alineando los cinco superpoderes es cuando realmente tienes la economía en casa y que de esta forma las familias haciendo realizando estos cinco superpoderes es cuando realmente como que si fluyen y también cuando hay una ahí en la familia un niño con dificultad por ejemplo dificultades escolares dificultad de lectura problemas con atención que vemos bastante también creo que en estas familias es indispensable hacer este curso porque requiere aún más balanza aún más unidad no la sensación de una familia unida y yo creo que para estas familias es mucho más importante es decir es que me ha encantado todo y ahora quiero saber el curso en sí cómo se estructura que tengo que hacer cómo lo voy a hacer que me voy a encontrar si voy ahí y digo quiero este curso quiero hacerlo como es el curso que que hay en el curso el curso está estructurado de manera que tienes un vídeo cada día explicándote de qué consiste el superpoder y luego es algo que es un vídeo corto de unos diez minutos como máximo que tú puedes escuchar a mí me gusta porque es muy cómodo después de escuchar el momento que tú quieras pues mientras estás haciendo otra cosa cuando estás relajado y cada semana trataremos un superpoder entonces en el vídeo este lo tienes de manera diaria y luego también tendrás cada semana un ejercicio para poner en práctica este poder que ha sido viendo cada día como que lo fracturamos lo explicamos muy bien no habernos hecho así como un súper resumen pero lo fracturamos muy bien para que lo entiendas qué quiere decirse con superpoder y es algo que a mí me supone bueno una de las cosas que nos encontramos cuando trabajamos somos padres somos madres yo tengo libros me he leído libros sobre crianza sobre parentalidad y a veces necesitas un poco esta esta pequeña ayuda a alguien que te vaya como acompañando más que no tengas toda la responsabilidad sino que tengas esta pequeña ayuda al día a día y que poquito a poco pues te vaya acompañando y eso es lo que ha sido pero este curso te acompaña mucho igual que cada superpoder lo vamos explicando pues en una semana digamos que si hay cinco superpoderes el curso lo podrías desarrollar durante cinco semanas aunque lo que dejamos muy claro es que el curso en principio abierto y un fin también cada uno se gestiona como puede pero lo hemos contado así con la idea de que cada superpoder dura una semana y entonces cada día lo que decía los tres primeros días son como vídeos más teóricos donde explicamos pues mucha teoría sobre la mentalidad o psicología en general y luego los dos últimos vídeos de cada semana en uno explicamos y proponemos un ejercicio para practicar en familia o con nuestros hijos y en el otro lo que proponemos es una técnica específica la técnica para probar a ver si hay algún tipo de modificación y entonces bueno digamos que cada semana tenéis como un pequeño regalo o sea una cosa para vivencia y otra como para poder ir en práctica de forma más específica sí sobre todo las familias se sentirán muy acompañados durante las cinco semanas que dura el curso bueno deciros que el curso me ha sonado súper interesante súper chulo creo que voy a aprender un montón cuando lo haga y pero si estoy haciéndolo estoy ahí me pongo al curso lo hago todo súper bien pero de repente me surge alguna duda o algo pienso como hasta ahora lo del conocimiento no me había parado a pensar lo que era tan importante conocerme a mí misma para conocer a mis hijos que hago bueno pues otro curso aquí estamos total gracias aquí para acompañarte para ayudarte en nuestra web tienes nuestro contacto en nuestro email nos puedes contactar y enviar todas tus dudas por supuesto pues muchas gracias me ha encantado gracias a todos y nada bueno aparte de ser psicóloga pues explicaros que también soy mami de un niño de 17 meses casi y yo creo que sin esta experiencia de haber sido madre el curso online de súper papis que hemos intentado crear con tanto cariño y tanto contenido para mí no hubiera tenido tanto sentido y creo que a día de hoy he podido experimentar 100% lo que es ser mamá y como todos estos poderes que hemos ido contando se pueden venir un poco arriba o desorganizarse y creo que si los tenemos claros pueden ayudar muchísimo y a mí personalmente mantener esto en mente me está ayudando un montón bueno pues yo tengo dos hijos un hijo de nueve años y una hija de siete y como madre muchas veces me siento agotada me siento imperfecta me siento bueno me siento pues muy mal pero el poder pensar en que hay cosas que puedo hacer y que hay superpoderes que tengo que me pueden ayudar pues esto siempre funciona cuando estás un poco decaído y dices madre mía que hago pues me paro y pienso digo a ver pues tengo esto puedo hacer esto puedo hacer lo otro y siempre hay una manera siempre hay algo que tú puedas hacer y bueno esta es mi experiencia como madre no que no siempre es fácil pero que siempre hay cosas que puedes hacer para mejorar y que hace falta a veces tener la fuerza ese primer fuerza para hacerlo pero una vez lo has hecho pues sale bien siempre sale bien y vas mejorando vas mejorando es cuestión de de ir practicando y ir también no siendo tan exigente a veces no con uno mismo decir bueno esto no ha salido como yo quería pero puede salir mejor y si sale mejor bueno deciros que yo soy mami de tres que estoy metida de cabeza en la aventura de la adolescencia tengo un hijo de 11 una niña de 13 y otro de 16 que este curso me ha ayudado un montón a darme herramientas pautas a conocerme a mí misma y a poner en práctica cosas que luego parecen muy simples pero que no me había parado a pensar y recomiendo a todo el mundo que lo haga porque realmente el cambio es bestial y ayuda mucho con cosas y pasos muy simples a mejorar nuestro día a día y a sentirnos pues súper papis y súper mal bueno aparte de ser directora y fundadora del centro de terapia también soy madre de tres niños uno de 17 de 14 y de 10 y puf niños adolescentes bastante difícil y combinarlo con un centro buf ha sido muy muy difícil y pues este curso para mí en realidad yo hablo en el curso pero lo he hecho de verdad y mi familia y mi casa está más tranquilo mis hijos son muy movidos y siempre hay algo que pasa en casa y aplicando este curso no solo también aplicando pero también cuando hay errores he visto que siempre falla uno de los cinco poderes y yo personal pienso que sólo alineando los cinco superpoderes en realidad yo en mi caso y yo creo que todo el mundo logra tener una armonía en la familia